Vamos a grabar aquí y ya estamos. Ahora sí, pues otra vez buenas noches, un honor y un placer que nos acompañen en estos ya clásicos lunes de pláticas, de clases, de capacitaciones. Y tengo el gusto de presentar a Daniela Gallardo, que lleva prácticamente dos años y un poquito más en doTERRA. Hoy día es premier. Pero bueno, ¿qué les puedo decir de esta mujer? Además de que es una emprendedora, que además me da mucho gusto contarles el chisme que ya ha tenido éxito en algunos negocios que ha emprendido y que hoy tenemos el gusto de haber conocido algunas de las cosas que ha logrado, específicamente en doTERRA. Bueno, les puedo contar que esta clase a mí se me hace súper enriquecedora. Justo platicábamos ahorita fuera del aire, que cómo se documentó y cuánto tuvo que enriquecer lo que ya sabía para podernos hoy compartir este tema de hipotiroidismo, que es algo desafortunadamente muy frecuente ya en nuestros días y casi en todas las edades y todo esto. Entonces, Dani, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Les tengo también que contar que Daniela es parte de nuestro selecto grupo de estrellas y no es la primera vez que nos comparte el tema, el anterior a esto, muy bueno acerca de los niños. Pero específicamente este es, digamos, que su mero móvil. Entonces, Dani, tengo el gusto de dejarlos contigo. Los dejo en muy buenas manos. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Sergio, por la introducción. Este es a mí un gusto y un honor estar compartiendo este tema, que hoy en día es parte de mi vida. Curiosamente, el hipotiroidismo llegó a mi vida justo cuando llegaron los aceites. Como si Dios me hubiera mandado el remedio a mi mal, al mal que me aqueja, justo en el momento. Yo llegué a doterra no por el hipotiroidismo, sino por buscar una alternativa de salud natural, sobre todo para mi hija y para nosotros. Yo soy enemiga cérrima de las medicinas, más no de los doctores, siempre de mano de mis médicos. Pero lo menos que pueda consumir medicamentos en mi casa, su casa, es lo mejor. Y curiosamente, buscando una alternativa para liberarnos de los químicos de siempre, sé que llegó a doterra mi vida y ha sido una maravilla ahora con lo que padezco. Enemiga de las medicinas y ahora, al parecer, mi vida va a girar alrededor de una pildoría. Pero vamos a conocer en sí que es la tiroides. La tiroides es una glándula que tenemos en la parte baja del cuello, casi más acercándose a la base del cuello. Como podemos ver en la imagen, bajo la laringe y en la tuya. La tiroides tiene forma de mariposa y tiene dos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Todos tenemos tiroides, todos, incluso los animalitos. Es que nuestras mascotas también tienen tiroides. Hombres y mujeres tenemos tiroides, pero la tiroides se enferma. También se nos enferma y es mucho más común que las mujeres padezcamos la tiroides a los hombres. Diez de cada, ocho de cada diez enfermos de tiroides que padecemos males en la tiroides, somos mujeres. Aquí, como les explico, la tiroides tiene el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, tiene una forma de mariposa. Aquí vemos cómo se sitúa en nuestra base del cuello, en la taca, la vena yugular, la arteria carótida, el nervio vago. La plática esperamos que sea muy práctica, que nos entiendan, porque en términos médicos, pues solo los expertos. La tiroides es una glándula del sistema endocrino. Es un conjunto de glándulas y tejidos que pierden sus secreciones llamadas hormonas en la sangre. ¿Cuáles son otras glándulas que regula el sistema endocrino? El hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, suprarrenales, páncreas, timo, glándula pineral o varios testículos. Algunos otros tejidos también secretan hormonas, aun sin ser glándulas, como corazón, la mucosa gástrica y la mucosa intestinal. Aquí nos marca nuestra gráfica en dónde tenemos situada la tiroides. Y la tiroides es una de las principales glándulas de nuestro sistema endocrino. Regula muchísimas cosas. La respiración, la frecuencia cardíaca, las hormonas, el sistema nervioso central periférico, el ciclo menstrual, el trabajo muscular, la temperatura y muchas otras cosas más. Regula el metabolismo, el movimiento celular, los músculos y los movimientos intestinales. Nuestra glándula es una fábrica de hormonas, como les comentaba, que circulan en la sangre e influyen a otros órganos y el comportamiento de todos esos órganos. La tiroides secreta una hormona que es la T3 y la T4. Les voy a explicar, les voy a platicar la tiroides. Se puede enfermar o puede tener padecimientos como de hipotiroidismo e hipertiroidismo y también de nódulos tiroidales o pequeños tumorcitos. En este caso vamos a hablar únicamente del hipotiroidismo, que es el que yo padezco y con el que estoy más familiarizada. Pero hay mucha información que también valdría a lo mejor muchísimo la pena para una siguiente clase hablar del hipertiroidismo, que es un poquito más complejo aún que el hipotiroidismo. Para entender científicamente un poquito, con el hipotiroidismo, como les decía, la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Es como si el cuerpo humano trabajara con pilas. Y si nuestro cuerpo humano necesita cuatro pilas para su movimiento diario, los hipotiroideos, caminamos con solo dos pilas. Y los hipotiroideos, al contrario, con seis pilas. Su metabolismo es mucho más acelerado. Todo es más rápido para ellos. Para nosotros no, todo es más lento. Las afecciones de la tiroides pueden ser por dos motivos. Una mala información en el hipotálamo. O puede ser que la tiroides solita sufra un daño. Y solita produce la ausencia de la hormona tiroidea. El hipotálamo manda la orden, como quien dice, al hipófisis y al hipófisis de la tiroides, para producir la T3 y la T4, que es lo que los hipotiroideos no producimos. Aquí en esta gráfica nos podemos dar una idea de cómo es la tiroides normal. Es una mariposita chiquita y cómo es la tiroides agrandada. Esto es lo que llamamos como tiroiditis o Hashimoto. Antes de padecer el hipotiroidismo, podemos pasar por esa fase de Hashimoto o tiroiditis. Yo les platico que cuando me diagnosticaron tenía una serie de síntomas que nunca hice caso, nunca puse atención. Y puede ser que sea algo que tengo arrastrando de muchísimos años, pero no como un hipotiroidismo. Porque si no, no me hubiera podido embarazar o, como dice mi endocrina, hubiera llegado arrastrándome con ella. Entonces, ella piensa que tuve una pequeña tiroiditis. Mi tiroides un poco agrandada y no producía la hormona y por eso todavía estaba cansada. O si recapitulo, muchos años atrás, a lo mejor desde que estaba en la secundaria me temblaban las manos. Siempre tenía mucho frío, mucho frío. Andaba súper abrigada y cuando me podía tocar los brazos por dentro, las manos calientitas, a lo mejor todo lo que tenía cubierto calientito, pero por dentro mi cuerpo estaba frío, casi siempre estaba frío. Entonces, puede ser que tenga mucho tiempo arrastrando con esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? Son muchísimos. Aquí nada más les voy a enlistar unos como los más visibles. Entonces, váyanle poniendo palomita y de verdad, si se identifican con algunos, sí háganse un perfil tiroideo porque algo puede que no ande bien por ahí. La crechada, los dolores musculares, la ansiedad y miedo de la nada, estreñimiento, intolerancia al frío, sueño, pérdida de apetito, piel seca, cansancio extremo, 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 de que yo me puedo levantar, en la mediodía si me acuesto me puedo dormir, en la tarde igual. Es un sueño impresionante y un cansancio que una pierna le pide permiso para levantarse a la otra. Pérdida del pecho en exceso, también se pueden perder las cestañas y la ceja. Problemas de fertilidad, falta de concentración, aumento de peso, disminución del híbrido y afecta mucho también a la vista. Todos los síntomas que yo alguna vez lo leí, alguna vez un ginecólogo me dijo, hazte un perfil tiroideo, algo vio que no estaba normal. Nunca me lo hice, nunca le hice caso y pues quizá por ahí lo anduve arrastrando por muchísimos años. ¿Cómo te diagnosticas, cómo diagnostica tu médico esto? Haciéndote un examen de sangre, imaginología, un eco o una biopsia. Es muy sencillo, con una prueba de sangre, con un, te pidas tú en tu laboratorio un perfil tiroideo, ahí sale si tu hormona está alta o baja. Y el encargado ideal para decir cómo anda tu tiroides, definitivamente es un endocrinólogo. El internista también puede llevar este padecimiento, pero definitivamente mejor siempre un endocrinólogo, porque son los que se especializan en el tiroides y la verdad, la verdad es algo súper complejo. Para detectar si tienes nódulos tiroideos en un eco, tengan mucho cuidado como recomendación. Cuando les tomen radiografías, placas dentales y tienen sospechas de que pueden andar mal de su tiroides, díganselo al radiólogo o a la persona que les vaya a tomar los rayos X, porque por lo regular les ponen como un collarín o algún escudo protector en la tiroides, porque todas esas radiaciones hacen daño a la tiroides. ¿Qué es lo que detona el mal en la tiroides? La verdad no se sabe, puede ser hereditario, congénito. Es una enfermedad autoinmune también. Ahorita es mucho, muy común padecer las enfermedades autoinmunes. La principal es la tiroides y por lo regular va acompañada de otra. No es que una ocasión en la otra, sino que el mismo sistema autoinmune las provoca. Por ejemplo, yo acompaño mucho mi hipotiroidismo con la fibromialgia y en algunos factores es muy parecido. Los dolores de fibromialgia muchas veces se pueden confundir con los dolores de hipotiroidismo, porque también con el hipotiroidismo sufrimos de dolores musculares muy fuertes. Yo todo el tiempo estaba cansada, me dolían las pantorrillas. Cuando por fin llegué a mi ginecóloga, me canaliza con el endocrino, me empezó a hacer diferentes pruebas y me dice ¿por qué? ¿A qué le atribuía que se me cayera tanto el cabello? Entonces a lo hormonal, a lo que todas las mujeres se lo atribuimos, a lo hormonal, a la edad, demás. Nunca noté que tenía mi cara hinchada. Ahora veo fotografías, bueno, delgada no soy, siempre, aunque esté delgada soy cachetona, pero veo mi cara en algunas fotos, en donde no es gordura, sino hinchazón, la nariz hinchada, los labios gruesos, las manos se te hinchan, los pies se te hinchan, los dolores musculares eran extremos, la espalda, los hombros, las pantorrillas. Cuando el endocrino nota que mis dolores no son normales, me canaliza con un reumatólogo, me hacen los diferentes estudios. Sí, también tengo camino con las dos enfermedades. Los niños también padecen de hipotiroidismo. Hay muchos síntomas o alertas que ellos nos pueden, nos llama para hacerles alguna prueba de su tiroides. A veces se les saltan los ojos, tienen un cansancio extremo, están de muy mal humor, porque eso también es muy característico del hipotiroidismo. En los cambios de humor frecuentes, puedes estar feliz, si a los cinco minutos estás muy feliz. Las emociones están al tope. Cuando entramos a una crisis, cuando tenemos alguna crisis o algo que nos detona, algo sentimental, es bastante, si no estamos bien controladas, es caótico realmente. Yo recuerdo cuando el terremoto del 2017, yo me quería volver loca. Yo apenas entraba, apenas estaba como conociendo los aceites. No los usaba todavía para ninguno de mis males, ni siquiera estaba diagnosticada. Pero me acuerdo del miedo extremo que yo tuve en ese momento, y pues claro que sí. Sí fue a causa también del mal funcionamiento de mi tiroides. Yo tenía, yo no quería dormir, yo no quería comer, yo no quería llevar a mi hija a la escuela. Era un miedo, no quería ni siquiera entrar al súper, y eso que yo no vi que se quedara un edificio. Nunca me tocó ver, bendito sea Dios, nada de cerca. Pero era un miedo y una angustia, yo sentía que me iba a morir. O sea, que si yo me quedaba dormida, iba a temblar y iba a amanecer aplastada. Entonces, miedo a todo. Iba a salir a carretera y me tocaba manejar, y era como la angustia de que si me pasa algo, de que si, o sea, me podía entrar por el camino nerviosa. Pero pues como soy 4x4, tenía que dominar todo eso. Entonces, pues sí, sí fue mucho trabajo mental, pero si recapituló muchas cosas que vivía antes de ser diagnosticada, claro que sí se lo atribuyó a la tiroides, a mi mal funcionamiento de la tiroides. Y claro que también, en muchos hipotiroideos o hipertiroideos, ya todo, todo, todo se lo queremos achacar a la tiroides. De hecho, cuidado, porque yo al querer documentarme al principio, porque el saber qué onda con esta enfermedad, hay en muchos grupos, en donde lejos de documentarme, de aprender, y de saber llevar mi enfermedad, me tomaba muchísimo más, porque no sé si realmente lo vivan así, o si no los ve un médico adecuado, pero sí viven unas situaciones extremas. Cuando un bebé no hace mal la tiroides, se le detecta por la prueba del tamiz. A la hora que les hacen el tamiz, y algo no traen bien los bebitos en su función tiroidea, el tamiz es donde se detecta. Los nódulos tiroideos son una protuberancia sólida o llena de líquido. La mayoría de los nódulos tiroideos no generan síntomas. De hecho, la mayoría son impalables. Cuando a mí, cuando la primera vez que me diagnosticaron, me tocó, bendito sea Dios, un grupo de médicos buenísimo. El doctor en doctrina era buenísimo y caminaba muy de la mano con una internista, también muy preparada, se prepararon muchísimo acerca de la tiroides. Y ella, aunque no palpara nada, ni sintiera nada, y todo se viera normal, se empezó a desinflamar la cara y todo, me mandó a hacer un eco. Y sí, encontró un pequeño nódulo, una pequeña bolita, que era casi impresionante. O sea, no se podía detectar ni al tacto. Pues ella es muy métrica y quería estar segura de que no tenía nada. La mayoría de los nódulos no necesitan tratarse. Hay tratamientos con medicina. En este caso, pues yo me apoyé muchísimo con mis aceites. Hay algunos nódulos que sí se hacen cancerígenos y hay tiroides que no tienen uno o dos, se llenan completamente de nódulos. Y no necesariamente se hacen cancerosos. Esto por lo regular son hormonas en exceso y a veces sí se deshacen con medicamento o se retiran con una cirugía. Ahorita les platico cómo los llevé yo. Desgraciadamente esos dos doctores ya no me pudieron ver. Perdí conexión con ellos en la Ciudad de México. Entonces ya no alcancé ni a hacerme en el cambio de ciudad y cambio de médicos y cambio de todo. No me hice una biopsia. Me iban a hacer una biopsia y ya no me la alcancé hacer. Entonces en lo que buscaba otros médicos y me estabilizaban, y después el historial y todo, decidí empezar con mis aceites y hace poquito me hicieron un eco y bendito a Dios ya no lo tengo. Entonces la mirra y el incienso han sido mis superaliados en este caminito. ¿Qué tratamientos llevamos? Definitivamente debemos llevar un manejo farmacológico. El medicamento que llevamos, que tomamos nosotros es una hormona. O sea, como no producimos la hormona, la tiroxina la sustituyen con un medicamento farmacológico, que es el leoturinox o levotiroxina en su nombre genérico. Más o menos la dosis va de acuerdo al peso o a lo alto que es la hormona o la falta de hormona que tengamos. Para nosotros, obviamente, pues lo ideal es hacer el uso de nuestros aceites esenciales. El tratamiento que yo llevo mañana y noche es mi atomizador, planta de los pies y base del cuello con menta, clavo y limoncillo. Y a veces lo alterno con menta, clavo, incienso y limoncillo. Y la mirra siempre me la pongo, siempre, siempre me la pongo en un rolón solita. El limoncillo es muy bueno por sus efectos y propiedades inflamatorios. Y estudios demuestran que el limoncillo inhibe las citoquinas proinflamatorias y por sus propiedades puede ayudar contra tumores malignos. Entonces eso también nos está ayudando a que la tiroides no desarrolle esos pequeños nódulos. Contra la cándida, regula y desinflama, nos ayuda a que regule y desinflame la glándula. Es uno de los principales aceites que tenemos que llevar en nuestro tratamiento para el hipotiroidismo. La mirra, frotarlo sobre la glándula tiroides todos los días, ayuda a fortalecer la salud de la gripe, como tal, y también tiene efectos antiinflamatorios y reduce la respuesta autoinmune. Y en caso de tener fiestos, como en mi casa, ayuda a disolverlos. Yo, como les digo, tenía un nódulo muy, muy pequeñito, pero la mirra fue el que me ayudó a disolverlo. Uso también el Superman Blend, Mañana y Noche, que tiene DDR, incienso y sándalo. Y pues el DDR es un excelente regenerador celular, entonces hay que ir de la mano con él. También es muy bueno aplicar de repente incienso, les digo, yo lo alterno. La mirra nunca la dejo. A veces pongo en mi protocolo del hipotiroidismo, pongo incienso y a veces lo pongo en un rolón aparte. El Sendocrine se debe tomar por un mes cada tres meses. Y en caso de dolor, yo les recomiendo muchísimo. Se me olvidó poner la crema de Deep Blue, por supuesto. Una gota de copaiba sublingual y una gota de incienso, nos ayudan muchísimo a controlar los dolores. La verdad, incluso para mi fibromagia, esos aceites han sido lo máximo y mis mejores aliados. Respecto al manejo farmacológico, yo definitivamente, yo veo muy difícil que yo pudiera dejar la leuturinox o la levotrioxina. Porque es un conjunto de hormonas, lo que nos estamos tomando con esa pastilla son las hormonas que nuestra tiroides no está produciendo. Entonces, yo la verdad, no es mi tirada dejar la leuturinoxina, sino pues claro que bajar todos los efectos secundarios que tenga y que mi problema siga subiendo. Pero hay muy buenos testimonios de personas de nuestro grupo e incluso de otros equipos que ya no toman levotiroxina. Se hacen sus exámenes cada tres meses, cada seis meses y han salido en niveles normales. Ojalá que vamos a ver cómo seguimos evolucionando. Yo la verdad, tengo muy poco tiempo diagnosticada, pero claro que sí, sin los aceites no me sentiría tan bien como me siento, ni me sentía con la pura pastilla igual como me siento. Incluso ya están aprobadísimos por mi nueva endocrinóloga. Él los quiere conocer. Me dice que lo que esté haciendo lo haga, porque aparte me ayudan para muchísimas otras cosas. El que no nos funcione bien la tiroides, también nos daña muchísimo la vista. Es súper recomendable que tengamos nuestro buró, nuestro rolón con incienso y con melaleuca. Yo los pongo en estos chiquitos que les estoy poniendo en la gráfica, porque es muy fácil ponerlo alrededor de los ojos. Hace como tres meses intenté, yo nunca había padecido de la vista y al hacerme un examen, pues sí, ya estoy necesitando lentes en muy baja graduación. Cuando fui a hacérmelos, me preguntó la persona del laboratorio que cuánto tiene, si tenía alguna afección, pues si le dije que hipotiroidismo. Y me dijo que me chiquiera otra vez y hasta que estuviera bien regulada, fuera a que me los hiciera, porque si no, esos lentes en cuanto, si tenía algo disparado, alto o bajo, me iban a dejar de servir. Entonces hay que cuidar muchísimo nuestra vista también, porque bueno, para mí es uno de los principales focos rojos de atención. Además, como parte de nuestras recomendaciones en aceites para la tiroides, es la alimentación. Es súper importante agregar probióticos por interrupciones en la digestión, como nuestro, aparte de que como nuestro metabolismo es más lento, somos muy propensos al estreñimiento. Son algunas de las mayores preocupaciones entre los pacientes y una glándula tiroidea poco activa. Tenemos siempre que utilizar probióticos. La MAC es buenísima, es muy buena para también llevarla como complemento. Es una raíz con propiedades muy benéficas que regulan las hormonas. También es muy recomendado el temple, el kimchi, la kombucha, todos esos alimentos fermentados son súper recomendados para nosotros con esta gestión de hipotiroidismo. Que claro, no dejar para nada de lado nunca nuestros probióticos. En cuanto a alimentación, pues los pescados y los vegetales son súper recomendados. Además nos sirve muchísimo la cúrcuma, porque desinflama nuestro cuerpo. La cúrcuma la podemos encontrar, ya la tenemos desde el año pasado en un aceite esencial, que es el turmeric. Ojalá que pronto nos llegue a México. Pero mientras nos llega, el alfa contiene cúrcuma, que es muy recomendada para el hipotiroidismo. Los ácidos grasos del omega-3, que se encuentran en el pescado azul, como el salmón, la trucha, el atún y las sardinas, los encontramos definitivamente en nuestro XC omega. Y también para nosotros hipotiroideos, es súper recomendado el cloruro de magnesio. Y las vitaminas B3 y B12. El selenio es algo que necesita nuestro cuerpo para nuestra excelente función tiroidea. Una vez cuando me dolían muchísimo las pantorrillas, probé el magnesio solito y sí fue buenísimo. Sentí un alivio casi inmediato. Entonces aquí en este trío del LLV tenemos todo lo que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien y en este caso nuestra tiroides. Tenemos que eliminar de nuestra alimentación soya, rábanos, brócoli, coliflor, cacahuates, el cola, chatarra y los huevos. Tenemos que consumir únicamente las claras. Evitar en lo mayor posible los lácteos, el gluten, la cafeína, los refrescos, la azúcar refinada, la familia de los crucíferos y el calen. Y definitivamente tenemos que sacar el flúor de nuestra vida. Aunque las pastas de dientes tengan un flúor en una pequeña cantidad, es un venenito para nuestro tiroides. Es un disruptor endocrino y definitivamente altera la función. Gracias a Dios contamos con nuestra pasta de dientes de hongar. Aparte de ser deliciosa, no contiene flúor y es súper recomendada para nosotros. Aquí, por ejemplo, no le puse. Fue un detalle que se me faltó, se me saltó como recomendación. No nos pintemos el pelo. Los amoníacos de los tintes son muy malos también para nuestra tiroides. Recuerden que todo entra por nuestro torrente sanguíneo y eso entra directo por la cabeza. Entonces, daña, daña, llega a información muy negativa a nuestra tiroides. Pues para nuestro, es un mito, realmente es un mito, que la obesidad venga acompañada del hipotiroidismo. No por ser hipotiroideos engordamos, ni por ser hipotiroideos no podemos adelgazar. Sí nos cuesta muchísimo más trabajo. Nos cuesta mucho trabajo porque nuestro metabolismo es muy lento. Aún aunque estemos regulados con nuestra pastillita y nuestros aceites, nuestro metabolismo es más lento, entonces nos cuesta lo doble. Entonces, si nosotros comemos alimentos que engordan a una persona normal, nosotros nos engordan lo doble porque nuestra función digestiva no está siendo la correcta. Nuestro metabolismo no está procesando el alimento como una persona que le funciona a su tiroides normal. Entonces, es buenísimo apoyarnos del diet zen, como les repito, los probióticos y las enzimas digestivas para un mejor aprovechamiento de nuestros nutrientes y pues acompañarnos con ejercicios obviamente y lo demás. Y aunque nos cueste lo doble, lo triple, sí podemos. Acabo de platicar con mi endocrinólogo si podía tomar el Slim & Sassy y la maltada, incluso la goma de mascar que tengo todo el kit completo esperando que me den luz verde. Tengo un poquito en mi último estudio con el cambio de ciudad y la alimentación y todo esto, un poquito arriba. Entonces, me hizo una modificación en la dosis de la levotiroxina, pero ya leyó los componentes y todo y me dice que en cuanto me regulen, puede ser que sí me dé chance por lo menos de tomarme la malteada. Es muy importante cuidar nuestras emociones. Por mucho que cuidemos nuestra alimentación y que seamos constante con nuestra medicina, con nuestros aceites, con nuestros protocolos, sí tenemos que vivir una vida fuera de estrés. Si tenemos episodios de estrés muy, muy severos, nuestra glándula tiroidea empieza a funcionar de manera no adecuada, los dolores de cuerpo se nos agudizan, se nos sigue cayendo el cabello, las pestañas, las cejas. Otra vez padecemos muchísimo sueño. Definitivamente, controlar nuestras emociones es elemental, elemental en nuestra vida, porque si no, desentona completamente, nos salimos de sincronía en nuestro estilo de vida. Y gracias a Dios tenemos nuestros aceititos, súper recomendados, el kit de emociones, los dos kits, el balance y el serenity forman parte de mi vida diaria en difusor y tópicos. Y todo el tiempo me estoy apoyando, ya sea en el cheer, en el motivate, para levantarme esos días así como que ando toda abajoneada. El cheer y motivate me dan como un toque de alegría, de motivación. El peace, cuando tengo alguna preocupación o que estoy muy enojada, como dice una amiga mía, es como magia, te lo pones en el corazón y la nuca, y ya, o sea, te relajas y tu vida fluye. Por ejemplo, el peace y el elevation son dos olores que a mí no me encantan, pero sus efectos son maravillosos. Cuando me siento súper cansada, te digo, ay, ya no doy más. Por ejemplo, ahora que me acaban de cambiar el, como me ajustaron la hormona tiridea, como que tuve un bajón y andaba como con mucho sueño, muy somnolienta, el elevation fue una maravilla para mí. Y claro que tú notas, hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo se siente muy cansado, si nuestro cuerpo quiere estar todo el tiempo acostado, si nos enojamos de cualquier cosa, si estamos listes, si nos sentimos deprimidas o digamos, oye, estoy bipolar. Hay que escucharlo y hay que entenderlo. Hay que hacernos los estudios pertinentes y darle a nuestro cuerpo el remedio pertinente para tal o cual afección que tengamos. El cuerpo reacciona. Y si nosotros no nos funciona bien algo, o queremos estar todo el tiempo dormidas, o estamos todo el tiempo enojados, o tenemos todo el tiempo tristeza. Les platicaba que el elevation en este tiempo fue buenísimo. Me daba unos levantones deliciosos. Como tomo los omegas y los LLV, me tomo una pastilla de Deep Blue para el dolor. No he querido combinarlo con el Mitutumax, pero también sería una muy buena recomendación como para levantar el ánimo, el ánimo en ese momento. Y claro, que hay que hacerle caso a los doctores y tomarnos la medicina tal y como la recomiende. Y ellos solos, si ven que estamos con nuestros aceites mejorando, van a ver que poco a poco nos van retirando o bajando la dosis, o como les comento a personas que ya definitivamente han seguido funcionando sin su fármaco. Hay que darle tiempo. Es cuestión de mucho tiempo. Cuando a mí me diagnosticaron y empecé a hacer recuento de todo lo malo que trajo el hipotiroidismo en mi vida, sí renegué. Y sí me... Fue un choque muy grande para mí. Como el por qué yo, o el por qué. O sea, si yo que soy enemiga de las aspirinas y ahora voy a tomar una medicina permanente todos los días por el resto de mi vida, se me hacía así como que súper injusto. Pero pues hay que darle gracias a Dios y a nuestro cuerpo que reaccionó a tiempo, porque aunque decía yo, bueno, en fin, voy a cargar con algo que por lo menos no es mortal. Claro que sí puede llegar a ser mortal, porque como la tiroides regula mucho, mucho de nuestro cuerpo, mucho, mucho, muy importante nuestro cuerpo, desde la matriz, el cerebro, la sangre, puede ser la causante de que algún órgano se deteriore si no estamos bien medicadas. Entonces hay que atendernos, hay que atender nuestra alimentación, hay que atendernos con los debidos tratamientos, y hay que atender nuestras emociones también. Hay que sacar de nuestra vida los químicos disruptores. Ayer precisamente escuché esta frase que me encantó, que el que toma medicinas después de enfermarse es como quien cava un pozo después de tener sed. Desde que nos levantamos, a todo lo largo del día, usamos muchos químicos, muchos químicos que contienen muchos agentes, externos y tóxicos para nuestro cuerpo, que entran en nuestra sangre, en nuestras glándulas, desde que nos metemos a bañar el shampoo, el acondicionador, el jabón, saben, todo el químico, todas las osas, todo lo que nos estamos metiendo con los jabones, los shampoos, con las cremas, los cosméticos, todos los petróleos, todos los tóxicos que estamos usando todo el tiempo en nuestra vida, a lo largo de nuestro día, tratemos en la medida de lo más posible, de sacarlos de nuestra vida. En doterra, todos los que estamos aquí, estamos porque somos usuarios de doterra. Usemos no nada más los aceites para mejorar algo que ya no funciona en nuestra vida, como en este caso, resolverlo de mi tiroides o algo. Úsenlo, úsenlos, usémoslo para prevenir, para prevenir todos esos males que nos pueden afectar en un futuro. Hay que usar cosas más naturales. Tenemos la opción del shampoo, del acondicionador, de las mascarillas, el jabón, las cremas. En vez de perfumes, usemos aceites. Yo ni siquiera uso ya perfumes, porque una vez vi un reportaje de la tiroides, cómo los perfumes pueden ser la causa de algún mal funcionamiento en nuestra tiroides, porque los ponemos directamente en el cuello. Entonces, todo eso lo absorbe nuestro cuerpo y está lleno de químicos y de cosas nocivas para nuestra salud. Pongámoslos en los lugares estratégicos. Utilicemos aceite de coco si no nos gustan las cremas. Las cremas neutras de doTERRA preparadas con los aceites son una maravilla para sentirte bien, para darte vitalidad. Hasta para cuando tienes frío, podemos hacer una mezcla. Para el frío, para todo, podemos preparar una crema que huela delicioso, nada más, aunque sea nada más para oler rico. Tenemos la de Citrus Bliss, la de Passion. Tenemos tantas opciones tan ricas en doTERRA para el día a día. No digamos las cremas de cara, nuestros tratamientos de cara. Usemoslo, saquemos todos los químicos de nuestro cuerpo y de nuestra vida en la medida de lo más posible. Y, pues, en efecto, todos estos son disruptores endocrinos. Entonces, si no es para otra cosa, para eso nos va, para el hipotálamo, para muchas otras cosas nos pueden afectar si no es solamente para la tiroides. Como les platico, ni siquiera tengo, desde que me diagnosticaron, un poco más de un año que no me pinto el cabello. Me da pavor ya ver los componentes que tienen los tintes. Me da pavor. Ya una persona con la que platiqué tiene unos tintes muy buenos que no tienen amoníaco y otras cosas orgánicas que, pues, habrá que probarlos porque ya la cana está por ahí asomándose. Y, si no, pues, también ya tengo mi atomizador con romero para retrasar la salida de las canas. Hay que apoyarnos en lo más posible nuestros aceites. La verdad, son una maravilla. Es un tesoro que tenemos en nuestras manos. Para el hipotiroidismo ha sido de gran ayuda y de gran soporte. Que se me haya disuelto ese pequeño nodulito sin necesidad de que me hubieran hecho la biopsia. Muchísimo menos una operación o que hubiera crecido o que se hubiera multiplicado. Pues, ha sido maravilloso. Entonces, como que les digo, mi esperanza no es a lo mejor dejar el medicamento, sino sentirme bien. Llenarme de energía, estar en paz, estar tranquila. No intoxicarme más alrededor de mi tiroides o de mi organismo. Y, pues, seguir adelante. Seguir adelante. Y dicen que siempre, como les comentaba hace ratito, que la tiroides siempre, las enfermedades autoinmunes siempre van acompañadas una de la otra. Y la tiroides es muy común que siempre vaya acompañada de alguna otra enfermedad autoinmune. Para mi fibromialgia ha sido una maravilla realmente los aceites, porque para eso sí no tomo absolutamente nada de medicina. Entonces, pues, aquí se los dejo. ha sido como una plática muy, muy, muy práctica, muy lo de mi día a día. Les voy a ser sinceras. Sí estoy muy nerviosa. Sí me da pánico escénico. Espero que se me hayan entendido la idea. Y, pues, aquí estamos. Si tienen alguna pregunta. Gracias, Dani. No, yo creo que te salió bastante bien. Muchísimas gracias. Déjame dejar de grabar para empezar la sesión de preguntas y respuestas, porque ha habido varias por ahí. De hecho, ¿nos podrías ayudar a poner tu presentación en la imagen de la segunda diapositiva, por favor? Gracias.